Ciudad de México. Guión Carlos Urzúa se mantiene como la propuesta de Secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, de Andrés Manuel López Obrador, afirmó el asesor económico de la coalición Juntos Haremos Historia, Gerardo Esquivel. Ad Choices Advertising Sin Read Invented by The Ads es absolutamente falso que sea haya invitado a Santiago Levy, Carlos Urzúa fue propuesto desde el 14 de diciembre, y Carlos Urzúa será el próximo secretario de Hacienda en caso del triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia, confirmó el asesor a El Universal. En entrevista al término de la presentación que hizo ante jóvenes de la Sociedad de Estudiantes de Economía del CIDE, aseguró que Urzúa sigue encabezando los trabajos del equipo económico y así se mantiene. De Levy, afirmó que no ha sido invitado formalmente a colaborar con ellos. Y del exgobernador del Banco Central, Guillermo Ortiz, es el mismo caso, sostuvo. Durante su presentación, se le preguntó sobre la visión de Santiago Levy para combatir la informalidad, a lo que respondió que no coincidía con él. Explicó que mientras que Levy plantea que el problema de la informalidad en buena medida es la causa de los problemas, yo creo que es la consecuencia del bajo crecimiento, declaró. Estableció que la ausencia de crecimiento hace que empresarios y los individuos en general vean a la informalidad como una alternativa o un mecanismo de supervivencia ante la falta de oportunidades. Afirmó que la mejor forma de combatir la informalidad es crecer. Ad Choices Advertising Sin Read Invented By The Art No obstante Esquivel mostró su satisfacción por el nuevo nombramiento de Santiago Levy en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Estoy muy contento que lo haya nombrado ayer representante ante el PNUD Regional para América Latina, expresó. Adiós. Adiós.